Bienvenidos, bienvenidos amigos, que de gusto saludarlos, comienza Reacción en Cadena, gracias por acompañarnos en la pantalla de la televisión abierta de MBC TV, llegamos a casi todo el país en distintos canales, así como también en las plataformas de Dish y de Mega Cable que nos reciben en su hogar, gracias, muchas gracias. En la aplicación de MBC TV, que es una chulada, para iOS, así como para Android, la descargan MBC TV y pueden ver nuestro canal completamente en vivo y toda nuestra programación, así como también en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube como Reacción en Cadena. Pero bueno, aquí vamos con la editorial, lo que el Guardianes 2020 se llevó, se acabó la fase regular, 17 fechas en plena pandemia, donde solo tres juegos tuvieron algunos aficionados, hay que decirlo como es, en la tribuna. El recuerdo, sin duda, va a ser ese silencio de una industria golpeada por un bicho. En la cancha fue un torneo también bastante dañado, entre el COVID de los jugadores, como la Liga Profesional de Fútbol, con más contagios como lesiones y rendimientos bajos. Competencia mediana por los famosos 12 clasificados que arrojó muchos, pero muchos partidos, créanmelo, bastante, bastante medianos. La mayoría sin muchas emociones y miren que nosotros decimos que nos encanta ver cómo se emociona la gente con el fútbol mexicano. En algunos casos, justificados, en la mayoría con partidos solo cumplidores. La gran figura fue un goleador que falló muchos penales, por ejemplo, y que generó una dependencia brutal en Cruz Azul, el famoso Cabecita Rodríguez que se llevó el torneo. En esta ocasión no fue ni André Pierre Guignac, ni tampoco Rogelio Funes Mori, ni ningún futbolista de la América, ni nadie que quieran colar ahí. Pero, además del uruguayo, creo que Luis Montes se pone en la terna de los que mejor nivel enseñaron semana a semana. Lo del Chapito fue sobresaliente, generó, finalizó y dio mucho talento en nuestras canchas. El otro es Talavera, que tristemente se perderá la liguilla. La lesión será más dura de lo que se esperaba y sí, le va a doler muchísimo al equipo Revelación del Guardianes 2020, que para mí son los Pumas. Una campaña tremenda del mejor portero mexicano de nuestros días, que se llama Alfredo Talavera. El mejor DT, más allá del torneo de 40 puntos de Nacho Ambriz, y a lo que ya nos ha acostumbrado su fiera, pelear en tres torneos seguidos los lideratos. Y que si habría que ponerle en lo alto a algún técnico al lado de Nacho Ambriz, es Lilini, ¿no? Este técnico que ha hecho cosas extraordinarias con el equipo de los Pumas. Un técnico formador de jóvenes, que su vocación es esa, que expresa su interés por regresar a lo que mejor hace. Que le sacó mucho jugo a un proyecto que sufrió la salida del directivo, que diseñó todo como Ares de Parga ya hace casi más de un año. Así como el DT español que abandonó la causa, Michel González, justo antes de empezar la campaña. Los dos técnicos solo perdieron un partido en esta fase regular y deberían ser los favoritos al levantar el título. Por cierto, lo de Atlas, Mazatlán, San Luis, Juárez, Tijuana y Querétaro era esperado, ¿no? Ser los proyectos que ni en una liguilla de 12 pueden competir. Bienvenidos, bienvenidos a lo que dejó un muy, pero muy complejo Guardianes 2020 y que lo estaremos platicando a largo y pendido con los compañeros. Buenas noches, esto es Reacción en Cadena. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, buenas noches. Don Carlos Albert, mucho que platicar de este Guardianes 2020, ¿eh? Contra la selección mexicana, contra la selección de Corea y de Japón, pero de que va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno el cierre. Confíen en mí. Así es. Crean en mí. Crean en mí. Se va a poner bueno. 12 calificados. Qué liguilla, ¿eh? Qué liguilla. Correcto, correcto, don Enrique. Luis, hay que reírse, ¿o qué hacemos? Pues sí, yo, yo, o sea, eventualmente, Carlos, yo estoy de acuerdo en esto, ¿no? ¿Qué pasó con la corbata, Luis? Ve por una corbata, ¿no? O sea, no seas informal y respetuoso. Ya nos habías acostumbrado otra vez a ser ese personaje que... Es que sabes que... Una corbata moradita como tus lentes, como tu camisa de mesero, de... Como tus calcetines. No, hoy no traigo calcetines, Carlos. Seguro, Carlos, a esta hora de la noche, y el señor Miguel Ángel Luis Castillo no se ha bañado. Pero bueno... Oh, yo ya me baño muy temprano, cabrón. Además, también hoy fue la votación del Salón de la Fama. Felicidades. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien, este, buen evento, como siempre. Ahora, a la distancia... Yo te voy a pedir algo. Enrique, el próximo año... Por cierto, yo sí no voté por el Negro Santos, ¿eh? No, pero a ver, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Yo algún día entré, pero como no soy del comité, pues me metieron, voté y no, mis votos no contaron. Es una buena anécdota que estuve con Chirinos, que estuvimos en la mesa de votación. Pero el próximo año te voy a pedir un favor. Tienes que meter a Carlos Salbert ahí. Poner su nombre. ¡Claro! ¡Claro! Por favor, por favor, Enrique. A mí ya me, ya me invitaron hace mucho, Toño, que es un muy buen amigo mío. No, 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 no para que votes, sino como uno de los decanos del fútbol mexicano. O sea, Carlos debe de estar dentro de los decanos como futbolista y como analista. O sea, te guste o no, Carlos, estés de acuerdo que no, porque es una votación democrática en donde hay colegas, son los colegas, los que te eligen. O sea, y por favor, Enrique, tú que tienes esa mano, yo me lo llevo de tarea, Luis, yo me lo llevo de tarea con mucho gusto. En verdad, y lo digo con mucho respeto, Carlos, no es broma ni nada. Tú mereces estar ahí como en el de Voces del Deporte, que le vamos a pedir a Gerardo Velásquez de León, que no está, que incluya ahí en Voces del Deporte. ¿Cómo? A Carlos Salbert. ¿Cómo? ¿Gerardo acepta ese tipo de ejercicios? Está ahí en Voces del Deporte. Los aplausómetros pagados. No pasa nada. A ver, yo no lo sé, pero es un buen ejercicio. Por ejemplo, este año en Voces del Deporte incluyeron, para mí quien ha sido uno de mis grandes maestros, Chucho Domínguez, que falleció el año pasado, ya lo incluyeron este año. Y hay mucha gente, pero Carlos debe de estar ahí también. Por Dios, que no se hagan güeyes. O sea, en verdad. Gracias. En verdad. Gracias. Se hacen güeyes. Se hacen güeyes, por no decir otra palabra, porque Carlos es un periodista crítico. Entonces, o somos o no somos en Voces del Deporte, ¿no? Y a ti te decomó, Enrique. El mayor unido jamás será vencido. El mayor unido jamás será vencido. La mayor satisfacción que tengo en la vida es estar aquí, platicando todavía con la gente y con ustedes. O sea, con eso hago mi carrera. En verdad, yo lo que necesito es que haya gente enfrente que nos escuche y compañeros con los que platicar. Y con eso sigo adelante hasta que Dios me lo permita. Y feliz de la vida. No, no pasa nada. Perfecto, Carlos. Oye, espérate. ¿Te ha sonado el teléfono? ¡Ah, el teléfono rojo! Y no es por mi sonido. ¡Ah, el teléfono rojo! Ya volucionamos. Ya dejó de ser ese teléfono de disfaya. Por fin, se modernizó. A ver, contesta, Luis. Bueno. Contesta. No, 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 no creo que nos esté intervenido mi teléfono, pero soy todo oídos. ¿Cómo? Sí, por supuesto. A ver, sí sabemos, nos estás diciendo viedades tú que nos has dicho muchas cosas a lo largo del año pasado. Sabemos para quién fue ese mensaje que pusieron en la Liga MX ayer que apareció aquí lo platicamos en Reacción en Cadena. Fue para José Luis Higuera. O sea, indirectamente. Muy bien. ¿Cómo que ya no tiene amigos? ¿Lo están dejando solo? Pero, pues, no que la gente de Monterrey, de Tigres, nadie. Lo están abandonando. Los de León, que eran sus amigos, hasta comió con ellos, Luis, pregúntale la foto con John de Luisa Luis. Jesús, sí, Jesús, sí ha mostrado esa, esa lealtad fraternidad. O sea, sí, Jesús, sí, sí sigue teniendo buena relación con él y, mira, pues, habla, habla bien. Pero, a ver, platícame, el tema este que sacó reforma una buena investigación. Que no es la primera vez, que no es la primera vez. A ver, en julio del año pasado, reforma y el financiero sacaron el nombre de José Luis Higuera. También, pero ahí, ¿en qué fue? En el tema también fiscal de los honorarios asimilados. Otra estrategia ahí, fiscal claro. Pero, ¿y ahí cómo salió? No, pues, que comprobó perfectamente ese tema. A ver, ¿tú has hablado con Higuera o no? Porque si no, nada más me estás diciendo puras mentiras. Que lo que piensa José Luis Higuera es el que, o sea, el tema anterior lo resolvió, lo aclararon en Hacienda y salió limpio. Ajá. Ya, ya fue bajo, ¿con quién fue? ¿Con la 4T o con el anterior? Ya en la presente, que lo aclaró con el presente ejercicio gubernamental. Habrá que ver. A ver, entonces, a ver, pero ahora, ¿por qué sale otra vez? ¿Qué le crees eso? Bueno, ahorita se los digo a mis compañeros, porque eso no sé si sea cierto, pero bueno. Que lo aclare, y si es responsable. Ya, Luis, nos tienes en ascuas, Luis, Luis, nos tienes en ascuas. A ver, ¿qué pasó? Ahí está, ya, sí, que ya el, hace año y medio salió su nombre otra vez en esta lista. Sí. De, por un tema de los honorarios asimilados, que es una estrategia que algunas empresas pagan, se llama honorarios asimilados a salarios, ¿no? Pero, o sea, la investigación que hoy le ponen es porque son muchas empresas las que él manejaba o con las que se asoció para Grupo OVNI Live. Exactamente. Lo que él cree, que me dice esta persona, es que el anterior la aclaró perfectamente, fue a Asad Hacienda, pum, y que ahora podría ser un hombre mediático, ¿no? Que está buscando gente mediática y que lo va a aclarar, es lo que dice, pues si no, pues que pague las multas, ¿no? Y si no, tendrá que enfrentarse a la justicia. Tambo, tambo para Higuera. Oye, pero por eso entonces se fue a comer con todos en la presentación de Esmeralda, ¿no? Los campos ahí de León. Exactamente. Con los directivos, sonriendo, ¿no? Forzando esa fotografía. Porque nadie, cuando aparte en plena pandemia, nadie se tomaba fotos para que no sea políticamente mal. Además, en una mesa en donde evidentemente no tenían los protocolos de sana distancia, y ahí sonriendo, porque aparte él fue el que subió la foto. Él la tomó, es más, les encabritó a la gente que había subido esa foto. La gente que estuvo en esa comida, les encabritó que José Luis siguiera a subir esa foto. Y además, Carlos, a Mauri Vergara no lo quiere volver a ver. No lo quiere ver ni en pintura, ¿eh? De todas las cosas que les aplicó. Imagínense nada más, el tipo se mete a través de Chivas, y ya que consigue más o menos cierto lugarcito por ahí, ya se va por otros equipos y empieza a manejar otras cosas. Desde hace cuánto que sabíamos que este cuate iba a terminar en lo mismo. O sea, es en verdad, es un, es un, no, no, es algo muy malo para el fútbol mexicano, la presencia de Higuera, lamentablemente. Pues ojalá que el teléfono rojo no nos abandone. Luis, Carlos, amigos de reacción en cadena. Si hay alguien que tiene información. Que me manden una recarga, una recarga, se me acabó el crédito. Con razón. En fin, vamos a una pausa y regresamos ya para adentrarnos al fantástico, mágico mundo de la Liga MX, del Guardianes 2020, porque vamos a hacer un corte de caja. Ese corte de caja. A ver si me sentí Ciro, me sentí Ciro. Ese corte de caja. No. No le voy a cambiar. Aquí vamos a estar y lo vamos a regresar y lo vamos a platicar. Como debe de ser. Como debe de ser. Yo me acuerdo de Ciro y Carlos. A ver, Carlos, ¿qué nos cuentas hoy en CNI, no? Sí. ¿Ahí era de los buenos o era de los malos, Ciro? De los buenos. ¿Y ahora? De los buenos. No, cuando estábamos en el canal 40. No, digo, ¿y ahora es de los buenos o de los malos? Ahora ya, lamentablemente, lo quiero muchísimo, pero lamentablemente ya dio un giro terrible, tremendo, de 180 grados. Ya está con los intereses creados. Y bueno, lo lamento mucho porque es un gran periodista, una gran persona. Pero ya dio la vuelta. En fin, vamos a una pausa. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a Grupo Pachuca por invitarme al Salón de la Fama. No, no es cierto, Carlos. Aquí andamos con mucho gusto. Un honor ser parte de tan célebres compañeros y personajes que votan cada día. Se ha refrescado también la baraja, ¿eh? Ya no hay tanto capo de los medios de comunicación, sino como que mucha gente nueva también ahí, por cierto. No sé por qué, a lo mejor, no lo entiendo, ¿no? Como que sí, se ve, se ve que la fragmentación de los grupos terminó dándole en la torre a ese proyecto que se sentía tan... A ver, acuérdate que a los comentaristas de Televisa y Azteca les prohibieron ir. O sea, eso es una realidad, ¿no? A raíz del rompimiento entre Jesús Martínez y y el dueño de, y los dueños de América y de y de Morelia o y Mazatlán, eso es una realidad, ¿no? O sea, eso no lo podemos esconder, ¿no? ¿No? Totalmente de acuerdo. Ahora entiendo muchas cosas. Pero bueno, vámonos rápidamente, a ver, un torneo Guardianes veinte veinte que como lo decía en la editorial, creo que estuvo golpeado por muchísimas cosas. Si nosotros tenemos que hacer un balance objetivo, ustedes que nos ven, que les gusta el fútbol mexicano, porque tampoco se trata de decir ahí está la piñata y vamos a madrear al fútbol mexicano todo el tiempo, ¿no? Hay esfuerzos, ¿no? Creo que erraron en la parte de los protocolos para mí de de el tema COVID, creo que no tuvieron una buena visión, una buena ejecución, creo que hubo muchas muchas licencias y permisos, creo que ablandaron un poco el tema de los temas, espero que no les va a pasar que ese ablandamiento vaya a ejecutar algo erróneo, como por ejemplo Pachuca que había tenido dieciséis fechas formidables con cero casos y de pronto sopas borrego, ¿no? Claro. Creo que son de las cosas que habría que analizar porque de pronto de cero a catorce para un solo juego, ¿no? Entonces, creo que creo que a sabiendas de que el COVID lo tenemos con nosotros, de que ha sido un año tortuoso para todo el mundo, ¿no? Para la Liga MX, creo que tenemos que contextualizarlo, era muy difícil después de un parón casi de más de cien días, que un futbolista que nunca había tenido en su época profesional una pretemporada tan corta, tan distinta, con una situación mental también muy complicada, pudiera enfocarse y engancharse. Y aún así se hizo el esfuerzo. Cuando tú lo comparas con otras canchas, es cuando tú dices, creo que entonces la Liga MX a veces abusa de huevona, porque si tú tienes muy buenos resultados deportivos en el regreso, por ejemplo, de la Champions, en el regreso en su momento de la Liga Española, cuando sí regresó, o la misma Premier, ¿no? Que hoy actualmente vemos partidos este formidables con todo y que por ejemplo el Manchester City contra Liverpool fue un partido malón, con todas sus letras, malón cuando tendríamos que ver las dos grandes vanguardias y tendencias futbolísticas. Entonces, si somos justos, pues bueno, lo del COVID nos pone un tremendo asterisco en este torneo, que tendrá que ser recordado así. De acuerdo. Pero viene la pregunta deportiva. ¿Qué dejó este este Guardianes veinte veinte? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos los resultados que tenemos? ¿Por qué no hay una gran figura? Es más, yo les pregunto y arranquemos con esta. ¿Qué figura es la de este torneo? ¿Cuál es para ti, Luis Castillo, el mejor jugador de este torneo? Mira, para mí sería la obviedad y porque así de de arranque lo lo había puesto es, para mí, la gran figura no está en la cancha. Está en una banca y que es Andrés de Lini. O sea, es decir, o sea, si yo si tuviéramos que poner un rubro, los los huevos de oro de reacción en cadena. Sí. Porque aquí no son balones de oro, aquí son los huevos. Los huevos de oro. O sea, imagínate, si tuviéramos que hacer ese premio, los huevos de oro, le darías el premio al mejor jugador del torneo, Andrés de Lini, no digas estupidez. No, 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 es que tú no dijiste jugador. Te estoy preguntando cuál es el mejor jugador. No, pero a ver, dijiste figura, no dijiste jugador. Arrancaste en la figura, entonces, para mí la figura del torneo es Andrés de Lini, por supuesto que la cancha hay dos, el cabecita y el Chapo Montes, pero lo que significó para Pumas, la llegada de Andrés de Lini, y sobre todo, el cambio de mentalidad que hubo en el equipo, un equipo que todos, eh, salvo tú hay que reconocerlo, Enrique, eras de los pocos comentaristas, tal vez el único, ni el ni el doctor Graue apostaba tanto por este cambio, en verdad, pero todos decíamos, Pumas va a ser un fracaso, va a ser la decepción, entonces, si hay un hombre, hay un líder, por eso para mí, lo dijiste, la figura del torneo es Andrés de Lini, por encima de. Mira, voy de la mano. De alguien. Voy de la mano, voy de la mano, voy de la mano, voy de la mano contigo, o sea, sí, tienes toda la razón, la figura del torneo es Andrés de Lini, Andrés Lini se echa un tiro para mí con Nacho Ambriz, como le decía en la editorial de técnico del Guardianes veinte veinte, pero si la figura es Lini, pero a ver Carlos, tú con qué jugador te quedas. Yo me quedo con con dos, me quedo con Dinero y me quedo también con el cabecita, o sea, para mí esos dos son Montes también, está muy cerca, pero a mí se me hace que Dinero está en un equipo que no tiene o no ha tenido tantas repercusiones, pero el muchacho golea y mete goles y lucha, y a mí me gusta mucho como para darle un aventón a a Dinero y Montes y Cabecita, perfectamente bien, y como hablaban también de Lilini, yo lo pongo como el mejor técnico indiscutiblemente del fútbol mexicano en este en este año, lo puse como técnico, ¿no? Pero puede ser también. Fíjate que sí, ahí en ese en ese caso yo me quedo entonces como jugadores, compartiendo este listado absurdo que luego nos encanta hacer en los medios de comunicación, sí, a cabecita Rodríguez, porque aparte, ser goleador con Cruz Azul tenía rato que no se veía, además, súmale que 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 sus goles representaron muchos puntos en el torneo, y es por eso que aunque se cayó Cruz Azul en la en la etapa final de la campaña, pues gracias a cabecita Rodríguez, están de liguilla de forma directa, pero pero sí, lo de Luis Montes, pasan los años, y es un jugador más exquisito, es un jugador que entiende perfectamente las condiciones de qué tiene que hacer en la cancha, de sus recorridos, de lo que representa, su pegar en media distancia, y yo tengo que poner también ella feo Talavera, o sea, porque Talavera. Claro. Un referente. De acuerdo. Que 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 hizo competir a estos Pumas, que si Andrés Lilini le sacó jugo, es un hecho, es una realidad, pero que Tala, Tala está muy por encima hoy de los niveles de los porteros mexicanos, muy por encima. De acuerdo. De acuerdo, fíjate, yo yo añadiría en lo de Luis Montes es que que tuvo esa dignidad, pocas veces se ve de, bueno, si mi si mi calidad, mi nivel, pues no le interesa a los entrenadores de la selección nacional, pues me voy, ya para qué, me están convocando, para cuando hagan el interés cuadras, termine sentado al lado con el utilero, pues me voy, me habla de un tipo que a los treinta y cinco, treinta y seis años, sabe perfectamente lo que quiere, sabe de su alcance, eso yo se lo reconozco, lo de Talavera me parece brutal, ni Memo Choa, ni ni el propio Corona, no, hoy este este hombre a los treinta y siete años, estamos hablando de jugadores ya veteranos, de que que rebasan los treinta y cuatro años, que están sacando la cara por los futbolistas, no así los chavos, ¿no? Que tanto hablamos en el en el arranque de este Guardianes veinte veinte, que creímos que iban a ser las grandes figuras, hoy el pie veterano de esta liga es el que da la cara. Y ahora, yo les pregunto, compañeros, para ustedes cuál fue el mejor equipo, es que también es muy fácil, ¿no? Es León y Pumas, o ven algún equipo revelación, o ven algún equipo que que tenga notas calificativas, porque fíjense, vamos a hablar de las decepciones, pero como se los decía también en el arranque de la editorial, como todos agarraron una franja muy mediana, muy mediocre, todos, 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 América, Cruz Azul, Chivas, todos, todos, los rechos, ni se diga, todos, ¿no? O sea, te insisto, hay decepciones feas, gachas, como los que no calificaron un torneo de de doce, pero si hay dos equipos que salvan la ecuación, es León y Pumas, ¿no? ¿O qué lectura le dan a ese compañero? Yo también, yo también apunté aquí cuando me dijeron que tocaríamos el tema, puse aquí a Pumas y a León, definitivamente, uno por su permanencia de calidad, siempre uniforme y siempre ganador, y el otro porque ha sido una súper sorpresa, Pumas, está jugando muy bien, está ganando muchos puntos, está, o sea, está gustando, o sea, las premisas importantes para un equipo es que guste y que gane, y creo que este Pumas está muy, muy bien en en ambos. Bueno, León es el que ahí roba, ¿no? O sea, el que guste y gane. Ahora, una cosa, Luis, como Diantres le ha hecho Nacho Ambriz, como Diantres le ha hecho el equipo de León, son, vamos a quitar las diez jornadas que se jugaron, que de todas maneras ahí León estaba calificado a la liguilla. Claro. Quitemos esos diez partidos. Sumemos los últimos tres torneos. Líder con más de cuarenta puntos. Sublíder con treinta y ocho puntos. O sea, a punto de replicar los más, los casi cuarenta puntos. Y vuelve a ser líder con cuarenta puntos. Que, a ver, ¿de dónde? O sea, proyectazo, carajo, proyectazo. Claro. Falta el título, que es lo que se ha dicho, pero. Y ese es el tema. Perdón, y si le sumamos el tropezón anímico que indudablemente tuvieron los jugadores y lo pueden haberle sentido es ese tema de que ya no tenemos estadio, ¿dónde vamos a jugar? O sea, todo eso también es un distrae al jugador, le preocupa al jugador, y a pesar de todo, el León, para mi gusto, sigue siendo el equipo, el mejor equipo de México en los últimos tres años. Mira, algo tiene León, que hasta el Puma Gigliotti llegó un jugador en Toluca que decías, hombre, este es de los jugadores que trajo el promotor Uriel Pérez, que le vieron la cara a Valentín Díez Morodo en Toluca, pues este hombre de treinta y tantos años llega a León y hace goles, y tú revisas a este León, y mira que no, ni que es Cota, Tecillo, Fernando Navarro, Jane Barreiro, Jairo Moreno, el Chapo Montes, Iván Rodríguez, el chileno, el número dieciséis, se me olvida ahora el nombre que corre por la banda de la izquierda, Ángel Vena, Jan Menezes, el Puma Gigliotti, o sea, es decir, es un equipo que no es que no le vayas a León, pero te gusta, y empiezas a identificar los jugadores, hoy te dije el noventa por ciento de la alineación titular de León, sin irle, pero sabes que cada jugador perfectamente tiene una función en este equipo, y cada jugador hace que brille el León, o sea, no es menos Fernando Navarro, que el Chapo Montes en el funcionamiento, o el avión Calderón, ¿no? El avión Ramírez, el avión Calderón ya no existe, el avión José David Ramírez, no es menos uno que otro, o sea, es de tal manera que cada aporte de uno de estos jugadores hace que este equipo brille, ¿eh? Ahora, después de darle todos los que que se lo merece además el equipo de León, ¿cuál es entonces para usted la decepción? Y eso está muy complicado porque ¿cómo medir la decepción del torneo? O sea, yo sí pongo en la misma cara hasta el final del día los seis equipos. Es cierto que Querétaro con menor presupuesto, pero también no me gustó que hayan corrido al final del día, Alex Diego, que pues con qué presupuesto, ¿no? Eso eso me hizo que 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 no entendiera un poco a la a la directiva. Tijuana evidentemente con Pablo Guede, todo lo catapultábamos como un proyecto que iba a ser el caballo negro, allá a lo mejor exageron todos, pero sí la mayoría, también por cómo se reforzó, por cómo pintaba, por los jugadores que tenía, y porque además la perrera es una cancha que pesa, o sea, es una cancha que tiene por el campo sintético, a diferencia de otras que no tenían aficionados que podía pesar, ¿no? Por el simple hecho del tema de la de la superficie. Pero Atlas es una vergüenza, es un asmerreír con todo y Orlegui. Mazatlán que mucho mame que arrebatando que tú y yo que cantamos con el recorso y y y y venga y la y la party, la fiesta, y llegó el pepinazo de Tomás Boy, apostar por Paco Palencia, y venía por cierto de ser un Morelia combativo, que no se nos olvide, un Morelia que en último torneo largo, semifinalista, entonces, aunque es cierto, se desmembró, es cierto, que que para variar, pues, pues, como todos los proyectos de televisión azteca, cuando tienen que ver con el fútbol, son unas merreír, ¿no? O sea, tenemos que seguir sumando proyectos, equipos, plazas, y pues solo tienen un mendigo título, ¿no? O sea, de las cosas que son ridículas, pero bueno, si 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 agarramos a San Luis, que con todo y ya la asesoría del Atlético de Madrid, que a ver, se trajeron a Mauro Quiroga, que la había, que la había, pero mira, pero tremendo delantero en el Necaxa, que todavía sigue sin agarrar, o sea, son cosas que al final del día no 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 entendí, incluso el equipo potosino, hablábamos que incluso San Luis tenía que estar al haber desmembrado al equipo de Necaxa, que era el Necaxa combativo justamente, con todo y hasta Memo Vázquez y todo, pues San Luis dando una vergüenza, y el equipo de Juárez, que en la frontera, pues también fueron de los primeros que tuvieron el tema de COVID, que empezaron a competir, que después nos trajeron a Marco Fabián, y que Gabriel Caballero, pues no ha podido, ¿no? Y eso que Juárez, pues tuvo la oportunidad, ¿no? De verlo, así que estos seis seis torneos, estos seis equipos, insisto, Tijuana, Querétaro, Atlas, pues, todos están igual, ¿no? ¿Ya? ¿O no, Luis? Ya. No, yo no sé qué piensa Carlos, pero rodeaste, fuiste a Juárez, fuiste a San Luis, fuiste a Mazatlán, para mí la gran decepción es Chivas, a ver, de estos equipos no esperábamos algo, hubiera sido sorpresa que calificaran, pero Chivas es la gran decepción, porque la construcción no era para pasar de siete, era para estar en los primeros cuatro lugares, ¿no? Con todos los refuerzos que llegaron, si está en la liguilla, qué bueno que regresa, vía reclasificación, pero la gran decepción para mí es Chivas, ¿eh? Que todo puede cambiar en la liguilla, pero hoy si me preguntas, ¿eh, Chivas? ¿Dónde está Guadalajara? Este Guadalajara era para que estuviera entre los primeros cuatro. De acuerdo, para mí también Chivas, y si me hacen un poquito de tiempo, yo también pongo ahí a la América, ¿eh? A la América más que nada por la diferencia de puntos que tiene con 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 el líder, pero Chivas para mí también fue la gran decepción del torneo. Pues, ¿por qué? Solamente porque Chivas. Entonces, terminó calificando el séptimo lugar. No, 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 veas, pero a ver, séptimo lugar. Seamos sinceros, veas. Chivas es para ser séptimo, para ir a la reclasificación, ese es el equipo de la grandeza de la prosapia. ¿Dónde dejas a los regios? No, pero a ver, vamos a hablar de equipos grandes. Por eso. Hay un mami constante que los rechos, y que el billete, y que la lana, y que el proyecto deportivo, y que tal, tal, pues Chivas está a. Primero que nos regrese lo que aportamos al Seguro Social para para contratar a Guiñac, ¿no? Y a Edu Vargas, y a Tuca, ¿no? Rápidamente, rápidamente, Luis, esta pregunta creo que está sabrosona, a ver, a ver si muy muy chucho tú. ¿Qué jugador fue el que más extrañó en este Guardianes veinte veinte? De esta fuga de talentos que tenemos que decirlo, la MLS se lo está llevando. Antes decíamos, si llegaba a Boca, se iban, ¿no? Algunos que a lo mejor ahí se van de pronto para el fútbol europeo, que fueron los menos, pero en el caso específico de los de la MLS, hay algo que 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 sea, porque yo tengo dos, ¿eh? Pero quiero escuchar. Sí, pero pero mira, yo vas a decir, hoy, otra vez, otro absurdo, no digas estupidez, te estoy preguntando algo, ¿no? Pero yo creo que ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué es que así dice Enrique cuando no en particular? Y que no se fue a la MLS, pero que yo en verdad extrañé es JJ Macías, para mí. Entonces, estuvo ausente, no se fue, no se fue, pero estuvo acá, pero yo esperaba que fuera la figura del de hoy no vino el populista, por fin estamos hablando de fútbol, de fútbol cancha, estamos futbolizando la pantalla de MBC TV, por fin, por fin lo estamos haciendo, ¿no? Y ya ves que ese güey solamente habla de fútbol cuando está en Azteca, ahí sí habla porque tiene que hablar de fútbol, pero que por fin estás hablando de fútbol, y tú le ensucias, no puede ser, no puede ser, sales con tu payasá de JJ, JJ Macías, ay, en fin, bueno, yo quería decir Rodolfo Pizarro, Monterrey Yo también, Pizarro. Yo también. Y yo hubiera dejado justamente para que Luis Castillo no anduviera diciendo que JJ le hubiera dejado a Puligol a Chivas para que jugara con JJ Macías. Eso. Dos figuras que hoy están en el MLS y que se extrañen sin duda alguna en la Liga. Oye, a ver, tú. Algún comentario más, Luis, para ir a pausa. Yo sí. Insisto, se futbolizó la pantalla, si la quieres ensuciar, ensuciarla. Estoy de acuerdo contigo, no, no la quiero ensuciar, pero tú que que hablas, por ahí ya me enteré con con la cúpula de Guadalajara y que jajaja, jiji, jiji, ¿cómo ves? Que no sé qué. Oye, Mauri, por acá, ¿y qué tal te parece el regreso de Pizarro, de Pulido? ¿Pueden regresar? ¿Veas? Tú que traes información ahí al alcance. No, no, apenas estamos, espérate, apenas estamos, a lo mejor ya va a venir la charla, a lo mejor, a lo mejor estamos tratando de ver que a Mauri por fin me dé una entrevista, por fin, por fin, nunca, nunca he podido platicar yo con a Mauri Vergara públicamente, mediáticamente, para todos ustedes, pero si te parece, vamos a hacer una pausa, Luis, porque has ensuciado una vez más la pantalla y con tus babusadas. Si quieres, me voy, me voy. Estamos de regreso en Reacción en Cadena, momento, momento de la sección más esperada. Sí, arrancamos sin discusión con el PSG, que va por CR7, no estoy jugando al telégrafo, es el PSG, el Paris Saint Germain, y CR7, Cristiano Ronaldo, Carlos, ante los fuertes rumores de que la Juventus buscará acomodar a Cristiano Ronaldo en el próximo mercado de fichajes en el verano de dos mil veintiuno, parece que ya salió el primer postor, Carlos, el PSG busca hacerse de los servicios del portugués para juntarlo con Neymar y con Kylian Mbappé, así que tendríamos la CKN en el PSG con la llegada de Cristiano. Sería un quitazo, por supuesto, yo creo que ya Ronaldo va de bajada, pero aún así sigue están en un nivel superlativo, así es que yo creo que sería mediáticamente y futbolísticamente un éxito. Se cancelan los Juegos Nacionales de la CONADE, la competencia que funcionaría como sustituta de la extinta Olimpiada Nacional misma que se realizaría en Nuevo León, esta decisión la tomó la CONADE con intenciones de cuidar la salud de los atletas, Carlos, ante los números actuales de la pandemia. Esa es la primera vez en veinticuatro años que se realiza una competencia, que no se realiza, mejor dicho, esta competencia, Carlos. Muy doloroso porque si de algo carecen los deportistas mexicanos, es de oportunidades para competir en buen nivel, para dejarse ver, pero insisto, muy doloroso, pero de alguna manera plausible. Aplaudo que se hayan tomado esa decisión, no es fácil, pero de alguna manera era importantísimo mandar el mensaje de que la pandemia se tiene que cuidar todavía. Y hoy se publicó el calendario de la Fórmula 1 para el próximo año y México sigue apareciendo para realizar la carrera en la última semana de octubre, tal y como sucedió en los últimos años. El calendario contempla veintitrés carreras en total y por primera vez se va a correr una en Arabia Saudita. Con esto la Fórmula 1 correrá tres grandes premios en esta zona del Golfo Pérsico. Buena noticia para el deporte mexicano, para el automovilismo mexicano, es un gran espectáculo, una gran promoción turística y me da mucho gusto saber, esperamos que ya para dentro de un año las cosas estén un poco más controladas, ya con vacunas, etcétera. Me da mucho gusto saber que la Fórmula 1 se queda en México. Vamos entonces a publicidad, volvemos, tenemos más todavía, no se vayan. Y lo prometido es deuda, vaya que nos escriben en redes sociales, chato, que cada día gusta más la sección, que además quieren más contenido de fútbol americano, pues ahí les va su chorizote, les va su dosis. ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo te va? Pues que eran adrenalina, ¿Cómo andan? Saludos Carlos, querido Luis y también Enrique, pues ya se dio este juego, la verdad estuvo bueno entre Pittsburgh y Dallas, mucha gente pensaba que iba a ser un día de campo, pero terminó siendo todo lo contrario sufrido para poder, pues arrancar ocho cero. Pittsburgh, imagínate, en ochenta y ocho años de historia nunca había iniciado ocho cero. El mejor es que además, además es el equipo más ganador de la era Super Bowl, ¿No? Hay que decirlo con todas sus letras. Ya con los Patriots, sí, ya con los Patriots ahí sumados, ya repartiendo un poco la cima, y atrásito Dallas y San Francisco, ¿No? Que lo han hecho bien, pero oigan. Pero con más finales de conferencia, ¿No? Los aceleros de Pittsburgh, o sea, tiene de todas maneras mejores números, ¿No? En el récord general, ¿No? Más finales de conferencia americana. Sí. Los Patriots fueron de veinte años para acá y estuvieron en el ochenta y cinco en aquella final que le ganaron los Bears, los aplastaron con el refrigerador William Perry, y después contra contra los Packers, pero sí, realmente poco que presumir de del pasado de los de los Patriots, pero bueno, fue un gran juego, pero ojo, el viernes, un jugador de Pittsburgh estaba enfermo, ¿No? Gripita, no sé, y le dijeron, bueno, no entrenes hoy, no te sientes muy bien. Resulta que Vance McDonald tenía COVID, y que además participó en el juego, le dijeron, no, ya te sientes bien, ya te sientes mejor, sí, a todo dar. Ok, pues vas para adentro, veinticuatro jugadas estuvo adentro, y ya hay contagios en Pittsburgh, ¿Y qué creen? Ben Roethlisberger, el coreback de Pittsburgh, está en esta lista de la reserva de COVID, ojo, no quiere decir que esto quiera que estén contagiados los cuatro jugadores que fueron colocados en la lista, van a tener sus test diarios, pero por el acercamiento y demás, y por posibles síntomas, bueno, ya entran al protocolo, y tendrán que dar dos veces negativo en los test para que puedan participar, y de entrada, cinco días aislados de las instalaciones del equipo, y si es que no hay algún otro jugador, así que. ¿Y de los rivales? De los rivales no se ha dicho nada, no no se ha visto que algún jugador de Dallas tenga algún síntoma, pero es lo que pasó, e incluso recuerdan cuando Baltimore en el partido tuvo un jugador. Sí. Y dio positivo, ¿No? No saben si de ahí viene esta situación porque además era un defensivo, pero bueno, es parte de lo que está viviendo, de hecho ya la liga dijo, a ver, si en dieciocho semanas no logramos terminar la temporada de los doscientos cincuenta y seis partidos, vamos a clasificar a los ocho equipos para jugar ya semanas de cuartos de final, semifinales, final de conferencia, para que esos puedan clasificar, y al menos tienen que traer la mitad de sus partidos jugados, ojo, la mitad, yo creo que Diego, ya todos están arriba casi de eso, así que la liga no va a buscar tener los doscientos cincuenta y seis partidos forzosamente, si no se llegan a cumplir en dieciocho semanas. Así que. O sea, a ver, a ver, Arturo, con con esa situación entiendo yo que ya hay partidos que al arranque de la temporada se iban reprogramando. Ahora es. Hasta ahora todo cabe, hasta ahora todo cabe en los diecisiete juegos, ¿No? En las diecisiete semanas. Sí. Los seis partidos en diecisiete semanas. Puede extenderse hasta dieciocho, pero más allá no. Y si por ejemplo tienes catorce partidos en eso, pues con lo que te dé tu récord en el porcentaje de ganados, los mejores ocho avanzan, y pues ya unos play-offs distintos que ojo, sería importante para el equipo mejor rankeado que no tendría post-temporada descansando como podría ser ahora para Pittsburgh, ¿Eh? Oye, y rápidamente este chato con todo el tema ya que está platicas tema COVID todo, ¿Cómo crees que vaya a pasar esto? Sigue sigue en en duda porque es algo que ya nos ha platicado el tema del Pro Bowl o ya. El Pro Bowl va a ser una fiesta digital ahí jugando videojuegos y ya se acabó el partido, no va a haber nada en Las Vegas, así que todo programado para que tengan los play-offs y directo al Super Bowl, pero sería un juego, una semana más para para unos equipos, ¿No? Ni con todo y el tema de la vacuna, nada, o sea, ya como que más bien la NFL. Si hay vacuna, si hay vacuna, podría ser, pero si no, así vamos a hacer la cobertura del Super Bowl ahora, ya ya nos mandaron un correo, dijeron, todos desde su casa, si quieren, aquí les mandamos lo que necesitan y les ponemos a los jugadores para que estén sentados una hora. A ver, le preocupa si va a estar en 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 Tampa, por eso te pregunta cada que tiene oportunidad, y si va a ver, y si va a ver, y no va a ver. No importa, nos vamos y, oye, nos vamos y trabajamos desde ahí, nos vamos y trabajamos desde ahí en un cafecito, les decimos que está más cómodo que nuestras casas, no te preocupes. Bien, bien ataviados con nuestro cubrebocas y ya. Y el viaje. El viernes, el viernes volvamos a enlazar con el equipo de máxima, siguen practicando, se supone que no. La polémica, porque no hubo, el arbitraje no fue factor, no se preocupen. Vamos a una pausa. Pero hazlo con estilo de nefelero. Hazlo con estilo de nefelero. Y esta es tu reacción, el espacio en donde, pues lo damos ahí a sus comentarios, aquí nos censuramos, aunque el productor sí, este, dice, no, no, es que los que dicen groserías no hay que ponerlos al aire. Pues nada más no dio tanta grosería, ¿no? Pero bueno, dice Alejandro Arizmendi. Ja, 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 patética la analogía de Beas, que Monterrey y Tigres hacen todo al último, ja, 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 y sus chivas, más de panzazo, andan en repechaje, aún así, le robaron el arbitraje, piche pseudo periodista matraquero. Alejandro, mira, dentro de panzazo no se escribe así, tampoco mi apellido, Tigres va con mayúscula, último se acentúa, Chivas va con mayúscula. Ah, ya, vea, ya, vea. En fin, o sea, Alejandro, ojalá algún día te des cuenta. Pensé que Don Perfecto hoy no había venido, ¿eh? Oye, pensé que, veas, pensé que Don Perfecto no había venido hoy, pero ya me di cuenta que sí. En fin, por cierto, nos escriben que la idea de los huevos de oro, ojalá se pudiera llevar a cabo. Estamos consiguiendo patrocinadores, estamos hablando con las hueveras de este país para que nos apoyen y tengamos el premio Los Huevos de Oro, porque no hay persona más importante en el gremio como Carlos Albert Llorente. Dice Tuntún Tlatocuatl. Dice, ¿qué onda con este programa? Creí que era de deportes. Estos señores, ¿de qué se quejan? Si veas, trabajan el chayote de la octava. Señor, no sean pretenciosos de algo que no es tu tema y en la política todos están salpicando y chorreados. No quieren sacar el hilo negro a la luz. Carlos no sabía que ahí nos daban chayote. No, no sabía, no sabía. Pero bueno, Mauricio, Mauricio León, Luis, los iraquis son etnias, solo hay una raza, la raza humana, saludos. No, pero, ah, fue de ayer con lo de musulmán, pero musulmán sí, 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 tiene razón. Aprende, aprende. Gracias. Gracias, gracias, pásenla bien, pásenla bonito. En verdad, el fútbol mexicano es uno con la existencia del Salón de la Fama y otro sin el Salón de la Fama. Cuando antes no había el Salón de la Fama, era un fútbol raquítico, chiquito. Gracias al Salón de la Fama tenemos tenemos visibilidad, Carlos. Gracias, Luis. Buenas noches. Pásenla bien. Descanse, quédese con PPK.